Los verdes pastos de Wyoming 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 Sí, señor Rayo era un tunante y se estaba volviendo muy osado como la noche que se acercó hasta el rancho de Beaver Greenway A la mañana siguiente la nieta de Beaver descubrió que su yegua había desaparecido Aquella fue la gota que colmó el vaso ¡Abuelo! ¡Abuelo, despierta! ¡Vamos, despierta! ¡Ha desaparecido otra yegua! ¿Eh? Es Lady Hanover la que ha desaparecido ¿Lady Hanover? Se la han llevado algún semental hay huellas de otro caballo por todas partes ¡Ese maldito rayo otra vez! ¿A qué esperas? ¡Vamos tras ella! Está muerta, la encontré Muerta Intentó atravesar la quebrada de un salto No lo consiguió cayó al fondo Lady Hanover La mejor yegua de carreras que he tenido Fue en primavera cuando la cruzamos con Willard Contaba con tener un potrillo Lo siento mucho, abuelo No sientas lástima por mí ¡Se acabó! Les diré un par de cosas a los Marloury Espera y verás ¿Bebí demasiado? Sí ¿Qué día es hoy? Martes ¿Martes? Has estado así desde el domingo Calentaré el café Oye, Carey Bombea tú, por favor Esta ha sido la última vez Seguro que sí, abuelo Baja la cabeza ¿Qué intentas hacer, niño? Ahogarme ¡Ay! ¡Vas a arrancarme la cabellera! Vine a cuidar de ti y lo haré por mucho que protestes Ya está Gracias por dejarme la cabeza en su sitio Lávate las manos y peínate mientras preparo el desayuno Nada de desayuno Acabo de recordar que estoy furioso No dejaré que riñas con los Makuloulin ¿Qué no? Ese maldito semental ha robado dos de mis yeguas y si Rob no impide que vuelva a hacerlo lo haré yo Pero son nuestros vecinos no debes enemistarte con ellos Abuelo espera hasta que te hayas calmado un poco Si no estuviera calmado no habría perdido el tiempo hablando contigo ¿Vienes o no? Espero que Ken no olvide comprar las sartenes esta ya no sirve Mira estos huevos Ya ¿Dónde se habrá metido? Ya debería estar aquí Es un largo viaje desde Los Ángeles y más cuando se arrastra un remolque Lo sé y espero que no haya tenido problemas Si riñas con los Makuloulin dejará de hablarte toda la región abuelo Su semental me ha robado ya dos yeguas Hola Carrie Bieber pasen Makuloulin he perdido otra yegua Caramba lo siento mucho Y dice que lo siente Es la segunda yegua que me ha robado Rayo Un momento ¿Cómo sabe que ha sido Rayo? Nadie ha vuelto a verlo desde que se escapó hace un par de años Ha sido Rayo ¿Y sabe lo que voy a hacer? Voy a buscarlo para acabar con él Está bien Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo pero ni siquiera lo ha visto ¿Verdad, Bieber? ¿Me llama embustero? ¡Cálmese! Discúlpele, señor Makuloulin Oye, es él quien debería disculparse Sea razonable, por favor Haré correr la voz para que los rancheros vigilen a sus yeguas Ya estoy harto He perdido dos yeguas y no pienso quedarme de brazos cruzados Arreglaré esto a mi manera Lo siento, señor Makuloulin No se lo tenga en cuenta Claro que no, no te preocupes ¡Ari! ¡Ya voy, abuelo! Adiós, señor Makuloulin Adiós Vamos, Andown Alejémonos de aquí ¡Ya! Venir hasta aquí para que me llamen embustero ¿Por qué discutes con todo el mundo? ¿Yo? Si dejaras de beber En momentos como este solo la bebida logra calmarme, hija Si lo dejaras y entrenaras de nuevo a Sandown las cosas serían muy diferentes para nosotros Cielito, me lo has quitado de la boca Mañana mismo será lo primero que haga Ya lo creo que sí ¡Garay! Señor Greenway traigo una sorpresa ¿Quieren verla? Te espera otra sorpresa en casa, jovencito ¡Ey! ¡Esperen! Vendré luego, Ken Ni lo sueñes ¡Aléjate de los McLaurin! ¿Será Rayo quien se lleve las yeguas? Si sigue vivo es probable Todas las yeguas han desaparecido en esta zona ¿Y qué vas a hacer? Si siguiéramos el rastro nada más desaparecer una yegua a lo mejor conseguiríamos cogerlo ¿Tendrías que matarlo? Sí Eso le romperá el corazón a Ken ¡Kenny! Hola Gus ¿Qué tal por la gran ciudad? Bien te traigo una sorpresa en el remolque Los que a mí me gustan no viajan en remolque ¡Ken! Hola mamá tus sartenes ¿Te acordaste? ¿Papá? ¿Entregaste los caballos en buen estado? Sí señor ¿Te pagaron lo acordado? Sí señor Bien Os traigo una sorpresa Cielos ¿Qué será esta vez? Después de haber entregado los ponis me encontré con un amigo tuyo Whitey Tony ¿Amigo mío? Hicimos un trato estupendo ¿Te lo propuso él? Ajá Es el mayor estafador a este lado de mí No debes confundirlo con otra persona papá ¿Está nerviosa? Solo impaciente ¿Qué traes ahí? Espera a verla Por Dios ¿Te vendió Whitey Tony un caballo? Sí una preciosidad Sácala de ahí Gus Vení Alto, alto, primero tendrás que explicármelo Le diste a Whitey Tony los 2.200 dólares que te pagaron por los ponis a cambio de esa de ese de ese tentempié para para buitres El señor Hinton dijo que era una campeona Whitey Tony es un estafador Creo que te equivocas papá Además esta yegua es una inversión en nuestro negocio Venid a verla Pero ¿Qué es Kenny? Una trotona Espera a verla ¿Qué os parece? Rob es preciosa Y tonaría resplandecer incluso a una mula Ven acá hijo Mañana a primera hora telefonearás a ese hombre y le dirás que no quiero la yegua Volverás a Los Ángeles y la devolverás ¿Está claro? Me temo que no ¿Qué has dicho? Dijiste que en mi próximo cumpleaños me harías socio y si voy a ser socio quiero tomar decisiones Si sigues comportándote así nunca seremos socios Dije al menos que la pruebe todo lo que sabes sobre caballos se lo has enseñado tú Si, es hija de campeones Casteldon y Volomite Algo llevará en la sangre Oh, está bien hazla trotar A ver Ven bonita Vamos, vamos Comprar un caballo sin consultarme Ahora saldremos de dudas Sí Quieta Tranquila, tranquila Tranquila Ten cuidado hijo ¿Qué te ocurre? Tranquila Los caballos de Eaton ¿Pero qué te ocurre? Algo le ha puesto nerviosa papá Mira como bufa está sin aliento eso es lo que le ocurre 2.200 dólares tirados Podría ser por la altitud patrón estamos a 2.600 metros Claro, eso es la altitud Le daremos un tiempo para que sus pulmones se adapten estará bien Sí, tal vez llévala al establo Gus Yo la llevaré No, no tú quédate aquí quiero hablar contigo Siento haberla comprado así sé que debí haberte consultado primero pero... Si quieres ser socio no puedes tomar las decisiones precipitadamente Así es antes de hacer algo yo siempre lo consulto con tu madre ¿Sí o no? Claro que sí, cariño ¿Por qué no piensas las cosas antes de hacerlas? Lo hice Me puse en tu lugar y... estaba seguro de que hubieses hecho lo mismo papá No hay manera es imposible Me rindo Nunca tendrá en cuenta mi opinión Oye, Ken Sí He cambiado de opinión puedes quedarte con la yegua ¿De veras? Eso es... Espera, espera bajo ciertas condiciones será tu responsabilidad y tendrá que amortizar su coste solo cuando lo haya hecho seremos socios no antes ¿Está claro, muchacho? Me parece justo, papá Gracias Gracias, mamá Hay otra pequeña cuestión Será mejor que lo sepas ¿Qué es? Bieber Greenway ha estado aquí Rayo se llevó otra de sus yeguas ¿Fue Rayo? Pero, papá si ni siquiera sabemos si está vivo Si lo está Greenway acabará con él y si lo veo antes tendré que hacerlo yo ¿Es la sorpresa? Sí ¿Te gusta? Desde aquí sí mucho Enseñémosle lo que sabes ¡Ey! ¡Vamos, vamos! No te alteres Calma Tranquila, preciosa ¡Ey! Tranquila, tranquila Vamos ¡Al trote! ¡Al trote! Vamos Está un poco verde Sí, ya lo veo ¡Ey! ¡Vamos! ¿Sabes hacerlo mejor? ¡Trota! Tiene madera, sí, señor Lo supe en el momento en que la vi ¡Oh! Es bastante por hoy, joya ¿Joya? Joya de la corona Bonito nombre Me gusta ¿Por qué jadea? ¿La has agotado? No, es la altitud Cuando se haya adaptado tendrá los pulmones y el vigor de toda una campeona Así, chico Miras a los caballos como lo hacía mi padre ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que le decía a mi madre? Si me miraras con el orgullo que miras a tus campeones me desmayaría de emoción Ojalá los hubiese conocido Gracias Vamos, joya Eso es Ahora te daré un poco de heno Ve echándolo yo se lo daré Bien ¿Sólo vas a darle eso? ¿No es suficiente? No, si fuera mi caballo ¡Oh, Ken! ¿Será bastante? ¿Se puede saber por qué lo has hecho? ¿Y la escalera? ¿Escalera? Escalera Ponla en su sitio Ken, no sé de qué estás hablando ¿Qué? ¿No lo sabes? Me las pagarás ¿Quieres jugar sucio? Oh, Ken Lo sé ¿Lo sientes? ¿Por qué? Me he portado como un bruto No me has hecho daño Oye, Karen Hoy pareces, no sé diferente Quizá hasta hoy no me habías mirado detenidamente No No lo había hecho Será mejor que vuelva al trabajo Prometí a papá que arreglaría la valla Te ayudaré Ese es un trabajo de hombres En ese caso Será mejor que me vaya No, no te vayas Quédate, por favor Ya no vienes como antes Apenas salimos juntos a cabalgar No puedo estar viniendo a todas horas, Ken ¿Por qué no? Por si no lo sabes también yo tengo una casa que atender ¿Y si fuera yo a verte? ¿Me estás pidiendo una cita? Bueno Porque si es así el sábado me vendría muy bien En casa no hay radio ni música Pero desde nuestro porche se oye la música de baile del lago Seguro que será Maravilloso ¿Te gusta bailar? ¿Tenemos una cita? Pues Claro Hasta el sábado ¡Eh, Ken! Cenamos una hora antes por él y encima llega tarde Bajará enseguida y no te metas con él ya sabes que esta es su primera cita No pensaba hacerlo Me he retrasado No te preocupes cariño Disculpa pero juraría que he visto esta corbata en otra parte Sin duda es tuya Ya decía yo ¿No te parece un poco pronto para empezar a usar mis cosas? Todavía no eres mi socio Claro Oye ¿Qué tienes en la barbilla? Oh Nada Es un pequeño Un corte ¿Corte? ¿Pero cómo? Dime que no te has cortado afeitándote Rob Y que no has utilizado mi navaja Pues sí Es que tengo una cita ¿Una cita? Con Carrie Greenway supongo Pues sí Y supongo que piensas llevarla a bailar Sí Y después la invitarás al Red Slade Claro Pues sí ¿Y por qué no lo has dicho antes? Toma cinco dólares y pasadlo bien Gracias ¿Tienes la cena en la mesa? ¿Carrie? ¿Carrie? Carrie Soy yo mi vida Solo he tomado un sorbo Un no pequeñito Baja Se te va a enfriar la cena Tenía frío ahí fuera He estado en la montaña buscando a ese sementar Es desalentador Sabes que no me gusta la bebida Es más La odio Pero últimamente todo me va mal Aunque seguiré intentándolo No lo dudes Creí que hoy ¿Carrie? Creí que hoy ibas a entrenar a Sandam Mañana Mañana empezaré a ponerlo en forma Será como antes Ya lo verás Lo inscribiremos en la carrera de Lancaster Y si gana todo Y si gana todo Volverá a ser fantástico Siempre dices lo mismo Todo cambiará mañana También tú vas a desanimarme Esta vez te lo prometo Será lo primero que haga mañana Entrenar a Sandam ¿Me crees? Si lo dices en serio Pues claro que sí Aunque te cueste creerlo Tu abuelo aún no se ha dado por vencido Ganaremos esa carrera Y entonces podrás recuperar Mi vieja granja de Connecticut Entraré de nuevo En el circuito de carreras Y tendrás un armario Lleno de vestidos Abuelo por favor Hablo en serio Oye deja que te mire Estás muy elegante Dime por qué te has vestido así Tengo una cita Con Ken McLaughlin Te dije que te mantuvieras alejada Han traído una yegua atrotona ¿Eh? Una preciosa yegua negra Creo que también la van a preparar Para Lancaster Primero me roban dos yeguas Y ahora intentan arrebatarme el triunfo No les costará hacerlo Si no preparas a Sandam Ni en sueños conseguirán dejarme atrás ¿Qué se habrán creído esos advenedizos? Y tú mantente alejada de ellos Baja a cenar abuela Ya me has oído McLaughlin Roba caballos Una yegua atrotona Hola señor Greenway Buenas noches Así que tenéis una yegua Sí, una campeona ¿Estás seguro? Sí señor ¿Está lista Carey? No, no va a salir esta noche ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Está enferma? Sí Deberos a vosotros ¿Qué? Bromea No, no bromeo Será mejor que te vayas Teníamos una cita Pensábamos ir a bailar Pues vuelve a casa bailando ¿Está Carey al corriente? Escucha mocoso Te he dicho que te largues Así que largo Vuelve a tu casa Está bien Oye Ken Sí señor Tu yegua no tiene ninguna posibilidad Cuando Sandown esté en forma Nadie lo batirá No esté tan seguro Estoy convencido Vencido Derrotar a mi Sandown Estos mocosos ¿Dónde está Ken? Le he oído Verás ¿No era él abuelo? Sí, era él cariño No le habrás echado Te advertí que no te acercaras a ellos ¿Cómo has podido hacerlo? Sabes cuánto deseaba ir a bailar Pero cuando debes Eres Eres insoportable Me avergüenzo de ti Carey Carey Carey, espera No te enfades conmigo No te vayas, por favor No pretendía herirte 10 10 10 10 10 A 10 Creí que no te alcanzaría No lo comprendo, ¿qué haces aquí? ¿Todavía quieres ir a bailar? Claro, a casa, Jasper, y gracias Debo de estar horrible, el vestido arrugado, despeinada Estás preciosa y tengo un peine, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Míranos ¿Qué nos ha ocurrido, Sandal? No te preocupes Te aseguro Que las cosas volverán a ser como antes Ya lo verás Recuperaré la granja de Connecticut Y volveremos a las carreras Compraremos a Kare y un montón de vestidos nuevos Y también... ¿Crees que hablo demasiado, verdad? Tienes mucha razón ¿Por qué? No te preocupen No te preocupes No te preocupes Tu libero Tienes trabajo ¡Que te preocupes! Te preocupes ¡Abuelo! ¡Buenos días! ¡Oh, abuelo! ¡Oh! ¿A qué viene este alboroto? ¿Vas a preparar a Sandown? Te lo prometí, ¿no es cierto? ¡Claro que sí! ¡Oh, abuelo! Niña, niña, tenemos mucho que hacer. ¡Vamos, Sandown! ¡Mueve el trasero! ¡Ya hemos ahora ganeado bastante! ¡Oh, abuelo! 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 Abuelo! ¡Oh, 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 abuelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Va a matar alguna de las eguas! ¡Apártese! ¡Se escapa! ¡Apártese! ¡Déjamelo a mí! ¡Ahí está! ¡Pero no pienso arriesgarme! ¡Tampoco yo! ¡Hay un gran salto! ¡Te alegra que haya escapado! ¡Vamos a por las eguas! ¡Cuidado! ¡No veo a Joya, Rob! ¡Pero esta sí es mía! ¿Traes a Rayo? ¡No! ¡Salta como una cabra! ¡Entonces volverá a llevarse nuestras yeguas! ¿Has encontrado a Joya? ¡No! ¡Temo que le haya pasado algo! ¿Cómo que no está? ¡Pero si la he visto desde la colina! ¡Lo siento, hijo! ¡Aquí no está! ¡Quizá los lobos o algún puma! ¡Sí! No! ¡No! ¡No! ¡פanh! ¡Pero si! ¡Sí! ¡Están ya! ¡Vamos, Flicka! ¿A dónde vas, Ken? He visto a Joya y a Rayo. ¡Vamos, esta vez no escapará! ¡Joya! ¡Rayo! ¡Joya! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Joya! ¡Rayo! 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 Creo que no es realmente nuevo. ¡Rayo! Juraría que eran sus huellas Y yo empiezo a creer que intenta proteger a Rayo Tiene una yegua que me costó 2.200 dólares ¿Cree que estoy loco? Sí Se está haciendo tarde, jefe ¿Qué tal un trago antes de volver? Toma un trago, Joe Gracias Tome, le calmará los nervios No, estoy tranquilo Ya Caray, vaya cambio No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué has hecho con la pobre Joya? ¡Vuelve aquí! ¡Joya! ¿Cómo te has metido ahí? ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Vamos, Flicka! ¡Despacio! 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 Tendrás que ayudar un poco, Joya. ¡Eso es! Buena, chica. ¡Muy bien! Ya estás a salvo, aunque no muy presentable. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no, no. Papá. Ya voy. ¿Pero qué diablos ocurre ahí? ¡Joya! Deja de dar coces. Por todos los santos. Menudo destrozo. Mira esto. Saquémosla de aquí. Cielos, ¿tiene alguna herida en las patas? No lo sé, pero ha destrozado el establo. ¿Qué ha podido alterarla así? En mi opinión, está enamorada. Y añora a Rayo. Sí, quizás se trate de Rayo. Seguro que sí. Apuesto a que él anda por aquí rondándola. A simple vista no tiene heridas. Metámosla ahí. Volvamos a la cama. Me quedaré un rato aquí con ella, papá. Muy bien. Buenas noches, Jenny. También tú deberías dormir. Sí, Gus. Mañana tendrás que portarte bien. Jake Willis vendrá a verte. Y es el mejor preparador de la región. Querrás que te acepte, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué opinas, señor Willis? No se trata de opinar, sino de saber. Entonces, ¿qué es lo que sabe? Las he visto peores. Yo creo que tiene aptitudes. No he dicho que no, hijo. ¿Y bien? Más y más preguntas. ¿Para eso estás aquí? Creí que os agradaba mi compañía. Es una estupenda trotona. Tal vez consigamos hacer algo con ella. ¿Entonces la acepta? Bueno, si mi instinto no falla, diría... Que tiene muchas posibilidades. Llevarla a mi casa el sábado. ¿Has oído eso? Te acepta. ¿Pero qué te ocurre? ¡Oh, show! ¡Oh, joya, show! ¡Alto, alto! ¡Cálmate! Sujetarla. Vamos a desengancharla. ¿Qué le ha ocurrido? No lo sé. Algo ha debido asustarla. ¡Caramba! Va a darme mucho trabajo. No le dará ningún problema. Papá y yo la hemos mimado demasiado. Ya. Debería estar usando otro tipo de Tilbury. El de competición. Llevarla al establo. Vamos. ¿Has oído? Es rayo. Te lo dije. Intenta reunirse con él. Y si no la encerramos, lo hará. ¡Gos, mira! Viene a buscarla. Sí. Ahí está lo que la ha alterado. Y no la dejará tranquila hasta llevársela. Acabaré con él. Kenny, trae el rifle. ¿A qué esperas? ¿Maldito semental del diablo? ¡Tráeme el rifle! ¡Vigilad, rayo! ¿Pero a dónde vas? ¡Haz lo que te he dicho! Podría darle con una piedra. ¡Kenny! Ha venido a buscarte, Joya. Le cogeremos. Vamos, deprisa. ¿Pero qué intentas hacer? Recuperar a rayo. ¿Estás loco? ¡Perderás a Joya! ¡No! ¡La dominaré! ¡La perderemos, ya lo verás. ¡Calma, despacio, calma! ¡Habla con él, Joya! ¡Háblale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Rayo? Aquí la tienes. ¡No tengas miedo! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Te has vuelto, loco! ¡Salta! ¡Te has vuelto! ¡Salta! Tanta carrera para nada, Rayo. Déjalo ya. Volverás al rancho con nosotros. A tu hogar. ¿Quieres volver, verdad? Claro que sí. Tranquilo, no te asustes. Calma. ¡Rayo, vuelve aquí! Si huyes, te dispararán. Y tú lo sabes. Vamos, chico. Acércate. Bien, joya. Vamos. Sabía que cambiarías de idea. Ah, déjalo ya. Tranquilo. Quédate ahí. Eso es. Eso es. No temas todo y da bien. Con calma. Eso es. Quédate. Quieto. Ya está. ¿Lo ves? Quieto. No temas. Quieto. Ya está. A casa. Volvamos a casa. ¿Qué les parece, eh? Me gusta o no, parece que tengo de nuevo a ese demonio en casa. Ahora que Rayo había vuelto a casa, Joya estaba feliz. Pero se negaba a dar un paso, a menos que su pretendiente entrenara con ella. Al poco tiempo se convenció de que Rayo estaba allí para quedarse. Y empezó a entrenar con más afán, siempre que él estuviera cerca. Tiras demasiado, Ken. Mira su boca. Creo que nunca aprenderé. Pues claro que lo harás. Debes sujetar las riendas, no tirar de ellas. El caballo obedecerá a tu voz y a tus manos. Cuando tus manos no tiran, le hablas dulcemente. Por contra, cuando tiras, le estás regañando. Lo intentaré. Bien. Siempre la dé a la cabeza, hacia la izquierda. Te enseñaré cómo corregirlo. Jake conocía todos los trucos del oficio. Un taco de billar cerrado a medida hizo que Joya trotara derecha. Y la piel de oveja enrollada bajo sus ojos le evitaba ver sombras y asustarse. Siguió mejorando día a día. Y al poco tiempo, Jake creyó llegado el momento de que adquiriera velocidad. Ahora trote regular, pero el último cuarto de vuelta hazlo en 32 segundos. Bien. De acuerdo, Ken. Veremos cómo responde al aumento de ritmo. Detén el coche. Quiero ver si es tan buena como dicen. ¿Quién pensará que le espiamos, abuelo? Es lo que estamos haciendo. Detén el coche. Ahora. Un cuarto de vuelta Un cuarto de vuelta Un cuarto de vuelta El mejor caballo del mundo no ve nada con un guía novato ¿Quién no es un jinete novato, abuelo? Claro que no ¿Quién ha dicho que lo fuera? ¿Tienes eso a tu favor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la carrera se pone fea Los novatos se paralizan Sobre todo si se ven atrapados entre dos o tres veteranos Abuelo Recuerdo una vez en Lessington Había un muchacho de tu edad También era su primera carrera De pronto se vio encajonado El que le precedía deceleró bruscamente Y el caballo del muchacho metió la pata entre los radios de aquel ¿Y qué le pasó? Ambos caballos fueron sacrificados El muchacho no volvió a competir Debemos irnos, abuelo Sí, es tarde No te preocupes, hijo Lo estás haciendo muy bien Hasta luego, Ken ¿Por qué le has contado esas cosas, abuelo? Seguro que lo has aterrorizado ¿Yo? Solo intentaba darle algún consejo Había sido un largo y duro camino Pero por fin estábamos en Lancaster, Ohio El corazón de las carreras de caballos trotones La expectación era enorme Y habían llegado caballos desde todos los estados Para competir por la copa del gobernador ¿Y las apuestas? Yo, por ejemplo, había apostado la paga de la semana por joya Rayo cree que va a competir Espero que se comporte como es de vida Lo mismo te digo a ti Deja de acaparar asiento, chico No hay nada como el olor de las pistas de carreras O de un cigarro Pensaste que nunca llegaría hasta aquí, ¿verdad? Pero estoy decidido a sorprenderos a todos Sí, señor Recuperaré mi granja de Connecticut Entraré de nuevo en el circuito de carreras Abuelo, podrías perder, ¿sabes? Aquí hay muy buenos caballos, además de Sando Bueno, puedes animar al joven Maloulin un par de veces Por cortesía Damas y caballeros Vamos a dar comienzo a la mixta copa anual del gobernador Quien gane dos carreras de las tres a celebrar Se llevará el premio de 5.000 dólares Tenemos la yegua más joven No olvides que hemos venido a por todas Así que sal a ganar y no les des tregua De acuerdo Suerte Los ocho participantes son conducidos a la pista Por las amazonas Barbara Redford y Marcela Witten A continuación los caballos y sus conductores Número uno Dino Lord por el Dr. Porcel Número dos Carolyn Guiada por el Sr. Pockley Donald Ford por el número tres A las órdenes del Sr. Evers Número cuatro Joya de la Corona Con Kenneth McLovin Ánimo Ken No pierdas la calma Lo hará muy bien Señora McLovin Ya lo verá Miss Boy Guiada por Evers Número siete Sandow Con el poseedor del récord de nuestra carrera Fibble Crisway Quien regresa a la competición Y número ocho Corsair Guiada por el veterano Javi Shiri Es todo un privilegio Poder ver competir otra vez a tu abuelo Aquí es donde dice sentirse vivo Por la parte interior Llegan el Sr. Dunguidi Evers y Ken McLovin Diríjase a la línea de salida, señores Y giren los Tilburys Cuidado, Dr. Pockley No está muy perdido Señor McLovin Sitúese a la parte Gringo en la izquierda, por favor Empiecen a rodar hacia la línea de salida En orden, por favor Despacio Muy bien ¿Listos? ¡Adelante! ¡Vamos a verlo! En cabeza, Ronald Ford Roland segundo Poya en tercer lugar Y Sandow en cuarta posición Sí, Rayo Sable que estás aquí Las mismas posiciones Roland y Joya a la taza Milona van a posiciones Caroline en segunda posición Pollo de la corona en tercer puesto Milona no sigue ganando posiciones Pollo de la corona en tercer lugar El Sr. Gringway intenta llegar a la cabeza de la carrera Vamos, Sandow ¡Adelante! Pollo de la corona seguido de Sandow Milona acelera ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! 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 ¡Epectacular el avance que ha efectuado Milona! ¡Ahora, Kenny! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Sigue liderando Milona Lord! ¡Vamos, Joya! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Voy a tener la tronda y gana posiciones! ¡Ya está casi en cabeza! ¡Eso es, Kenny! ¿Quién va a encabezar? Pero aún es pronto Demasiado ¡Voy a tener la cabeza, señores! ¡Joya de la corona se mantiene en primera posición! ¡Aca voy! ¡Aca voy a tener la tronda y gana posiciones! ¡Nuestro veterano es señor Gringway! ¡Hace ala de su experiencia! ¡Cuidado! ¡El señor Gringway ha metido su rueda en el trombone del joven McLovin! ¡Apártese! ¡Aprende! ¡Viejo forro! ¡Calma, Kenny! ¿Qué ocurre? ¡Parecen haberse separado por Gring! ¡Hoya de la corona sigue en cabeza! ¡Vamos! ¡Danda una pereza! ¡Vamos, vamos! ¡Van a la paz! ¡Consigue recuperar la primera posición! ¡De nuevo cuerpo con cuerpo! ¡Vamos, Kevin! ¡Ahora! ¡Sandown y Joya de la corona! ¡Sandown ha de estar con la cabeza, su rival! ¡Pero de nuevo Joya en la corona! ¡Vamos! ¡Vamos, a la paz! ¡Eso es! ¡Alejando atrás a Sandown! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Sandown ha acercándose a Joya! ¡Joya la lopa lástima! ¡A la paz de nuevo! ¡Francate! ¡Oh! ¡Gringway intenta repasarlo por el exterior! ¡Voy a la cabeza seguida muy de cerca por Sandown! ¡Haz que vuelva a trotar! ¡Rápido, rápido! ¡Sujétala! ¡A la paz de la arena en un último esfuerzo, señores! ¡Incente a repasarla y... ¡Eso es, Kevin! ¡Alejando, sí! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Abuelo, qué gran victoria! ¡Pibba! ¡Ha ganado el abuelo! ¡Enhorabuena! ¡Dijo que lo haría y lo ha hecho! ¡Vamos a verlo, rápido! ¡Sí! ¡Buen intento, hijo! ¿Qué le ha pasado? ¡Ha perdido una herradura! ¡Espero que no se haya hecho daño! ¡Ya no tiene excusa para no ganar la próxima! ¡Eso espero! ¡Seguro que ganaremos, ¿eh, joya? Oye, Ken, ¿sabes lo que haría en tu lugar? No, ¿qué? Daría un buen paseo para calmar los nervios ¿Así oirás las maravillas que la gente comenta sobre ti? Sí, tal vez me venga bien Rob, ¿lo harás socio en caso de que pierda la carrera? No No hasta que la yegua amortice su coste Ese era el trato Así que has vuelto a la competición Llevaré algunos caballos a tu establo Gracias, Charlie Los acogeré Nunca creí que volvería a ver a Sandown trotando de nuevo Sandown pone las patas Yo la cabeza y las manos Carey Ese chico, McRowling Tiene una yegua excelente Pero no ganará Le falta esto y esto ¿Verdad, Sandown? ¿Mostaza? No, gracias Supongo que tu abuelo quiere ganar la siguiente ¿Ha venido a ganar? También yo Ha sido terrible veros competir Oh, Ken, si pudierais ganar los dos Sí, lo sé Estoy hecho un lío Quiero que gane joya, pero... Cuando pienso que sería de tu abuelo derrotado No ha probado el alcohol desde la noche del baile Por eso mismo Bien, alguien tiene que ganar Y si no es el abuelo, espero que seas tú Deseanos suerte a los dos Ocupen sus puestos, caballeros Agrúpense en el punto de salida Vayan en orden ocupando sus posiciones de salida McRowling, haga que su yegua vaya más deprisa, por favor Coloquese en tercera posición Tiren todos al frente En orden, eso es Despacio Todos en sus puestos Más despacio, McRowling No tan deprisa Avancen Despacio Esta vez lo conseguimos Con calma, con calma ¡Esa es! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! El señor Blue Willy con Miss Boy Intenta sacar alguna ventaja ¡Ya te tengo, novato! Miss Boy de primera posición Hoy en segundo lugar Miss Andrew en tercera ¡Cuidado! Un pequeño... ¡Oh, Dios mío! ¿Es el abuelo? No, es el seis Miss Boy se ha salido en la pista Pero mira... ¿Se han levantado también? Sí, sí, se han levantado los dos Sí Continuamos con la carrera Hoy en Santa Ocupan los primeros lugares Seguidos con Miss Boy en tercera posición Acaban de tomar la curva Ahora es cuando atacará el abuelo ¡Sandown! ¡Sandown va pegado a sus ruedas! ¡Sandown! ¡Sandown continúa pegado a ella! ¡Óyete la corona en cabeza! ¡Ahí viene! ¡Lo sabía! ¡Vamos, Ken! ¡Vamos, Kenny! ¡Vamos, hijo! ¡De nuevo el nuevo, señores! ¡Oye en cabeza! ¡Ahora, Sandown! ¡Cuidado, Ken! ¡Cuidado! ¡Oye, avanza por el interior! ¡Y Sandown por el exterior! ¡Se mantienen a lavar cabeza con cabeza! ¡Ahora está por decidir quién ganará! ¡Continúan a lavar! ¡Vamos, Sandown! ¡Vamos! ¡No le permite alejarse! ¡Ahora, Kenny! ¡Vamos! ¡Es el momento de atacar! ¡Vamos, hijo! ¡Ya son tuyos! ¡Vamos, abuelos! ¡Vamos, abuelos! ¡Voy a conseguir una ligera ventaja! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos, abuelos! ¡Vamos, abuelos! ¡Vamos, abuelos! ¡Vamos, abuelos! ¡Vamos, abuelos! ¡Vamos, abuelos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, hemos ganado! ¡Enhorabuena! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí está cariño! ¡Vamos a felicitarles! Bueno, lo has intentado. Y yo también. Sin éxito. La tercera carrera es la definitiva, así que mantente alerta. El viejo Bieber conoce tretas de las que tú ni siquiera has oído hablar y las empleará todas, muchacho. Seguro que... Preparen sus caballos para la tercera carrera. Preparen sus caballos. ¿Qué estás buscando, abuelo? Oh, el rollo de piel de oveja para Sandown. ¿Por qué? Ha corrido un tanto sobresaltado. Sandown no necesita nada para ganar. Y tampoco tú, abuelo. Damas y caballeros, tercera y última carrera de la Copa Anual del Gobernador. Realmente será un juego entre los dos vencedores del día. Doctor Farsall, conduzca a su caballo hasta la pista, por favor. Despacios. Ablowly, intente controlar mejor a su yegua. No olviden que deben respetar las normas, caballeros. Doctor Farsall, mide despacio. También usted, Ablowly. Está nervioso. Calma, hijo, calma. Esta es la que cuenta, Rayo. Vayan ocupando sus posiciones y procuren no desviar a sus caballos. Despacios. Avancen ordenadamente. Bien. Mantengan el trote. Muy bien. Despacios. No aceleren el trote. Eso es. Ya. ¡Adiós, hijo! ¡Adiós, adelante! Y comienza la carrera y poniéndose mi Lola-Log. Goya de la Corona obedece y va de nuevo al trote. Y no la corren en cabeza. Le sigue Miss Boys por la mano exterior en segunda posición. Donald Ford en tercer puesto y juegue de la Corona en cuarto lugar. Sandown Banking la posición. Toman la curva y Lino la sigue en cabeza seguida por Donald Ford y Miss Boys se pasa en tercer puesto. Detrás, Oye y Sandown. Oye adelanta por el exterior y alcanza el segundo puesto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kemi! ¡Vamos! ¡Apártese! ¿No ve que no nos deja ver? ¡Vamos, hijo! Dino Valor en cabeza, Oye de la Corona en segundo puesto y San Paolo en tercer lugar. Los tres avanzan a la par. El veterano Greenway intenta remontar posiciones, pero resepa sus energías para el salto final. Dino continúa en primera posición y Oye de la Corona en segundo lugar. Mirada, Sandao. Bieber lo tiene jadeando en la buca de Kenia. Los tres mantienen sus posiciones a la espera de que alguno inicie el asalto final. Es el momento. ¡Vamos, Kemi! Sandao sigue en cabeza, Oye en segunda posición y Sandao en tercer lugar. ¡Adelante, precioso! ¡Vamos! Oye de la Corona adelanta al innovador y se desfalta del grupo. Sandao sigue de cerca, Oye. ¡Vamos, Kemi! Y no nos pasa al tercer puesto. Oye de la Corona obtiene una clara ventaja. ¡Vamos! ¡Vamos! Sandao avanza. Oye se mantiene en cabeza y por tercera vez se repite el duelo entre Oye de la Corona y Sandao. Sandao sigue avanzando. ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, Sandao! ¡Señoras y señores, quiesen al vendedor! ¡Eso es, Kemi! Oye obtiene una ligera ventaja sobre Sandao. ¡Avanza un ritmo tremilante! ¡Sandao se emplea! ¡Vamos, Sandao! ¡Se mantiene la ventaja en favor de Oye y... Oye de la Corona rompe el troche de nuevo! ¡Sandao va rápidamente por el exterior! ¡Está a punto de imporarse! ¡Oh! ¿Por qué le ocurre? Lo siento, ¿por qué? Pero me alegro tanto por el abuelo. ¡Vayamos a reuniéndolos con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos con ellos! No ha podido ser esta vez, muchacho. Damas y caballeros, aquí tenemos al vencedor de la Copa Anual del Gobernador. Sandao, propiedad del señor Beaver Greenway, que también lo ha guiado. ¿Pero qué le ha pasado? No lo sé, simplemente se ha rendido. Sí. Me complace sobremanera el regreso del señor Greenway a la competición. Y qué mejor bienvenida que otorgarle la Copa del Gobernador. Gracias, señor. En su opinión, ¿qué ha hecho que Joya abandonara? Estos caballos nunca abandonan. ¡Ah, pues lo has ganado! ¡Enhorabuena! Un momento, por favor. Monta, cariño. Sujétala. ¿Qué demonios le ha ocurrido a Joya, Rob? No lo sé, no lo entiendo. O se ha parado para dejarme ganar. Gran carrera, hijo. Gracias. No ha sido culpa tuya, Ken. Merecías ganar tanto como el abuelo. ¿De veras? ¿De qué se ríe usted? Calai, debía haberlo imaginado. Por algo son ustedes buenos criadores. ¿Qué quiere decir? Bueno, a menos que esté muy equivocado, esta joven yegua va a ser mamá. ¿Cómo? Sí, ya lo sabemos, fanfarrón. ¿De rayo? Por supuesto. Se ha carcajeado de todos nosotros. Un potrillo de rayo. Mucho mejor que ganar una carrera. Es idéntico a rayo. Menos los ojos, que son de su abuelo o gran albino. ¿Tendrá el mismo brío? Seguro que sí. Será todo un campeón. Papá llama. En nube blanca, id con él. En este mundo, hay un gran albino. Sincronización Andrea Oroz